Tu silueta más definida y esbelta. Endermology está en Beauty Spa. Endermology es la única técnica patentada para combatir la celulitis. Moldea la figura, tonifica y reafirma la piel. Endermology es lo más avanzado del mundo en lipomasajes. A tu alcance en Beauty Spa. Clínica de belleza con más de 30 tratamientos faciales y corporal.